¡Ahhh! ¡Bravo! ¿Y todos bailarán arriba del Carnaval ya inclusive? ¡Eso es! ¡Se acuó, se acuó! ¡Vamos! ¡Quieres estar, quieres estar, yo quiero más, quiero divertirme, olvidarme de vosotros. ¡Quieres estar, quieres estar, yo quiero más, quieres estar, quiero divertirme, olvidarme de vosotros. ¡Escuchen sus palmas! ¡Palmas! 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 ¡Se gusta la fiesta! ¡Y esto es Bananaboa! ¡Saltando, saltando! ¡Arriba, se arriba, arriba, vamos arriba! ¡Amigo! ¡Saltando, saltando! ¡Aquí está, yo quiero más, quiero más! ¡Aquí está, yo quiero más, quiero más! ¡Aquí está, yo quiero más, quiero más, quiero más! ¡Que nos abrí la cara, pero no lejos son! ¡Ya está todo preparado, reponele la boca! ¡Felena, quica a boca! ¡Josís, no vencá, no seme, liga! ¡Vamos allá! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!